Música Che, me llamaron de la entrevista, para la entrevista de laburo ¿Entrevista de qué? ¿De qué laburo? Para cuidar a unos pibes, porque el chabón parece que se va a laburar y tiene que dejarlos con alguien, viste, para cuidarlos Qué bien Ah, mirá que es No, pero pará, eso no es tarea de hombre Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es tarea de hombre? ¿Acaso vos no lavas los platos en tu casa? ¿No te lavas la ropa? No sé nada Claro, que no hace todo tu mamá A mí me gusta, jugar con niños, pintar Sí, aparte de pronto te nega ¿Es una creatividad? Sí, es una, te te veo para eso, te re veo, te re veo Bueno, ¿y cómo lo encontraste a laburo? No, no, qué sé, todo, me gustaba esa posibilidad y hablando con una amiga me dijo que tenía un nene que ya había cuidado en un momento y que el padre se tenía, le salió un laburo y necesitaba alguien que lo cuidara y hablé con él y bueno, es piola, porque yo creo que siendo varón no es tan fácil encontrar eso, ese laburo Nosotros los varones tenemos que aprender a compartir las tareas de casa ¡Hola! 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 ¡Hola!